5. Fabiola Martínez vuelve a desmarcarse de Bertín Osborne tras conocerse su delicado estado de salud. La exmujer del reconocido presentador Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha declarado públicamente su desconocimiento respecto al estado de salud actual del cantante, el cual sigue viéndose afectado por algunas secuelas que le ha dejado el COVID. 6. La colaboradora de televisión ha confesado ante los micrófonos de la prensa que no está enterada al respecto. No sé nada, ha explicado, dejando claro que no está al tanto de las últimas informaciones relacionadas con la salud del padre de sus hijos. 6. Ante la pregunta sobre si ha tenido la oportunidad de hablar con el presentador después de que éste haya tenido que acudir al hospital. 7. La empresaria ha optado por no hacer comentarios al respecto, manteniendo como ya es costumbre un perfil discreto y respetuoso con la privacidad de la situación médica de Bertín. 8. Por el contrario, ha sido su hija Eugenia Osborne quien ha salido a desmentir algunos de los titulares que estaba generando el desconocido estado de salud de su padre. 9. No está en el hospital, a lo que ha ido ha sido a inyectarse vitaminas para ya superar el COVID, pero está bien. 10. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa, o sea que nada. Está perfectamente. 10. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa, o sea que se fue a dormir la siesta a casa. 10. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa. 10. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa. 11. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a la ciudad. 11. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de matar para nada.